Pues empezamos por el Power Ranking, si queréis, de esta semana. Mucha polémica va a haber, ¿eh? Estamos con Mirko Caleme y con Andrés Sonrubia. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, París. Y Mirko Caleme. Hola Mirko, ¿qué tal? Muy buenas. De formar parte del equipo, un placer. Bueno, pues el Power Ranking, ya sabéis lo que es el concepto, es la clasificación de los mejores equipos de Europa. Vamos a hacer 10 en función de los méritos de cada fin de semana y luego, pues semana a semana, veremos cómo suben y bajan en esa clasificación que vamos a hacer. Vamos a empezar con el número 10 de la clasificación, que es el Sevilla. El Sevilla de Julen Lopetegui, que ahí sigue, quizá hay alguna duda del juego, no está tan bien, pero bueno, ganó y es junto al Real Madrid, con líder, o segundo por detrás de la Real, pero con un partido menos, este Sevilla de Julen Lopetegui. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, voy a empezar yo. Creo que el Sevilla lleva dos temporadas con Lopetegui y adaptándose a lo que quiere el técnico. Es un equipo con muchísimo oficio, que no necesita ya de grandes partidos para llevarse los tres puntos. Es un equipo que está sentado ya en la parte de la clasificación. Es un poco la fiel imagen del entrenador, que es un técnico muy resultadista y que se está viendo en los últimos años que le ha dado seje en competitivo al equipo que quizá había perdido un poco antes de su llegada. Y bueno, pues ahí está, con opciones de Champions y en la parte alta de la liga. ¿Mirko? No sé si habéis metido los dos al Sevilla, pero bueno, tiráis poco por la liga española. He tenido que ser yo también el que tire el carro al Sevilla. Yo lo he metido, yo lo he metido al Sevilla. Número 15, pero bueno, lo meto. Bueno, ahí, venga, no está mal. Bueno, chicos, puesto número 9 del Power Ranking, metemos al Liverpool. El Liverpool que empató en casa. Fíjate que lo metemos hasta cuando empata, pero bueno, es co-líder también de la Premier. Yo creo que es un gran momento de Salah. No hay francesos por ahí que puedas destacar, ¿no? En Rubia, en este Liverpool, pero es un equipazo. Bueno, está con AT ahí también. Está fichado con AT. Pero sí, es verdad que la temporada pasada el Liverpool tuvo muchísimos problemas a lo largo del curso, sobre todo a raíz de la lesión de Van Dijk y que al final acabó metiéndose en un sprint final espectacular en Champions. Pero actualmente hay pocos equipos, por no decir ninguno, con la energía, la pegada y el nivel del Liverpool. Lo vimos en el Metropolitano ante Atleti que aguantó 90 minutos a un ritmo físico espectacular. Salah, este nivel, es ahora mismo uno de los mejores jugadores del mundo. Creo que recuperar la mejor versión del Egipcio ha sido otra de las claves de este equipo. La temporada pasada tenía muchos problemas de gol y yo creo que van a ser unos candidatos a ganar la Premier y también en la Champions League, obviamente. Bueno, le has dado un puntito solo. Tampoco tengas muy arriba porque le has metido el último de tu clasificación. Es que tampoco viene de... Bueno, venía de dos manitas, ¿no? En la Premier, una de las cuales al United, pero ese 2-2 con el Brighton... Y el 2-3 en el Metropolitano, en la Champions también, ¿eh? O sea que... Claro, también. También ahí. No, no, no. La razón es importante, pero claro, ese 2-2 con el Brighton, que tampoco vivía un momento muy bueno, creo que no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, pues le aleja un poco de este infarable Chelsea, ¿no? De la cima de la tabla. Entonces, ese resultado creo que le ha hecho perder un poco de posiciones. Liverpool-Atalanta en la Champions, Mirko. Sí, sí, sí. Partidazo, partidazo. Intensidad en intensidad. Y con el Atalanta nunca hay que fiarse. Nunca hay que fiarse. Puede pasar de todo. Aunque creo que él está empezando a pasar factura a todo lo que ha dicho en estos años. No es el Atalanta de las últimas temporadas, al menos en la Serie A. Y bueno, la Champions ha tenido sus altas y bajas. Y veremos. Veremos un poco cómo es ese. Se la han compartido, sin ninguna duda. Intenso. Sin duda. Sí, sí. Puesto 8 del Power Ranking. Metemos al West Ham. Esto suena poco africada, ¿no, Rubia? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que está haciendo una temporada magnífica. Y bueno, eliminó al City en la Copa. Creo que el otro día volvió al Aston Villa. Está haciendo un gran trabajo de David Moyes. Perdió al Ingar en el mercado, pero el nivel de varios jugadores, entre ellos, por ejemplo, Fornals, que yo creo que al final es un jugador que ya está sentado también en los planes de Luis Enrique. Marcó el otro día. Está a un gran nivel. Ben Rama también, demostrando que es un auténtico jugadorazo. Antonio también está a un nivel altísimo. Creo que es un equipo muy competitivo que esta temporada también puede hacer entrar en puestos europeos. Mira que no soy yo de David Moyes, pero las cosas como son. Sí, sí. Y ficharon de maravilla en verano, ¿eh, Mirko? Sí, sí, sí. Absolutamente. Un equipo sólido. Bueno, no espectacular, pero que está ahí. Y aparte, bueno, ha ganado también con el Tottenham, en crisis. Ha empeorado su crisis, que ha llevado el despido técnico. Y también yo creo que siempre es importante subrayar cuando un equipo juega la Europa League, ¿no? Que ha ganado todos los partidos también ahí. El desgaste ya tiene jugar los jueves. Si luego lo haces en la liga, es un mérito más. Bueno, puesto 7 del Power Ranking, el Real Madrid. Lo has metido muy arriba, Mirko. Después de estas semanas, es verdad que ganó en el campo el Elche, que le metió 5 al Shakhtar, pero tampoco es que estemos viendo un Madrid bollante, ¿no? No, no estamos viendo... Bueno, yo creo que lo puse quinto, sexto de mi clasificación. Pero yo creo que en una temporada donde a todos... Bueno, en España, sobre todo, a los grandes le cuesta tener continuidad, el Madrid está ahí. Está ahí y puede sobrevonerse a la Real, ¿no? Porque tiene un partido menos, sino que me ojo, sí, es así. Y sobre todo me está gustando mucho el crecimiento de Vinicius. Si Vinicius sigue en este plan, con más puntería, viendo más portería, puede convertirse en un jugador muy importante para el futuro del Madrid y también del Brasil. Y bueno, aparte está ahí Carleto. Mi amigo Carleto, que yo sé que en esas situaciones, al final, siempre consigue encaminar al equipo hacia donde quiere él. Así que va a ser un Madrid que está ahí y va a pelear hasta el final. Te voy a nacer una fácil, Onrubia. Tú que eres experto en fútbol francés. ¿Benzema a Balón de Oro, sí o no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que... Yo es que de los tres que estamos positando a Balón de Oro, si lo gana... Carleto no me parecerá injusto y si lo pierde... Y pierde que lo pierda, no me parecerá injusto. O sea, yo creo que al final es muy subjetiva la opinión de la gente. Para mí creo que tiene que estar entre los tres favoritos. No sé si se lo daría a él porque también pesan mucho los títulos y en el Madrid no ganó ningún título. La verdad que ganó la Nations con Francia, pero que no creo que pese tanto una Nations League con Francia que una Champions League con cualquier equipo. Entonces yo creo que sí merece estar entre los favoritos porque por momento de forma está entre los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Pero si lo pierde, tampoco diré que es injusto. Puesto 6 del Power Ranking metemos al Bayern de Múnich que venía de una semanita tremenda con ese 5-0 en la Copa frente al Gladbach, pero ya sabemos cómo responde este equipo Mirko. Siguiente partido es él el que mete los 5. Sí, absolutamente. Ha respuesto con creces y como decíamos antes, ese resultado le ha hecho perder posiciones porque hasta ahora estaba rompiendo por los récords a nivel ofensivo. Estaba teniendo la temporada casi perfecta, pero bueno, un 5-0 en la Copa con Gladbach. Es un equipo que no tiene su nivel pues me ha extrañado mucho y es una mancha en un arranque de temporada que ha sido hasta ahora que ha arrasado a la perfección. ¿Qué va a pasar con Coman, Andrés? ¿Renueva o no? Bueno, yo lo veo difícil, ¿no? Yo lo veo difícil, creo que es un jugador que quiere cambiar de aires igual. Ya hemos visto que es un trotamundo, estuvo también en la Juventus, empezó en el… ¿A París no va a volver? Bueno, a París se le ha relacionado con el PSG. Se le relacionó hace poco. Yo creo que no va a volver, obviamente, porque no va a volver. Pero es un jugador que es un talentazo, tiene mucho regate, también tiene grandes cifras en goles y asistencias, pero el problema son las lesiones, ¿no? Y Coman nunca ha tenido regularidad por culpa de lesiones y si le respetan, pues es un caramelo muy apetecible en el mercado. Puesto 5 del Power Ranking, metemos al PSG. Después de esa victoria sufrida, tú estuviste en el campo, Andrés, frente al Lille. Pero bueno, la verdad es que este arranque de temporada está siendo, a nivel de puntos, mucho mejor que el anterior. Sí, a nivel de puntos, sí. A nivel de juego, no. A nivel de juego hay muchísimas dudas con Pochettino. El otro día, bueno, esta temporada, seis partidos ha ganado a partir del minuto 85, o sea, es que la puntuación que tiene el PSG contrasta un poco con lo que estamos viendo en el terreno de juego. Di María a un gran nivel, Neymar también tirando un poco de carro después de las críticas feroces que ha recibido en Francia, pero a este equipo hay que pedirle un poco más, ¿no? Tiene una plantilla espectacular. Es verdad que los números avalan a Pochettino, pero está ganando muchos partidos en los últimos minutos y al final si sigue jugando con fuego puede acabarse quemando, ¿no? ¿Qué pasa con Berratti, Mirko? Porque nunca termina de arrancar con el tema de las dichosas lesiones. Yo creo que en este momento, como decía Andrés, Berratti es un hombre clave del PSG sin ninguna duda, pero yo me espero más de este equipo en general. ¿Has metido? Mira, Mirko, estoy viendo aquí tu clasificación. ¿Has metido más arriba al Madrid? Sí. ¿Has metido más arriba al Madrid esta semana que al PSG? Cuéntanos, a ver. ¿Por qué ahora mismo, a las últimas cuatro jornadas, ha ganado sin ningún partido, con gran solvencia, ha sufrido, y ha perdido con el Rennes, si no me equivoco, y ha empatado con el Marseille, en un campo complicado, pero con la diferencia que hay entre el PSG y el resto del equipo francés, es verdad que tiene ya la liga en el bolsillo, a nivel de puntos, como decías tú, pero no da todavía la sensación de tener una identidad clara, de tener ese poderío técnico en el campo. Sufre, gana, como decía Andrés, en los últimos minutos, y no me convence todavía. Y claro, sí, está arriba, tiene la liga ya prácticamente casi ganada ya, estamos en noviembre, pero si te digo que me está gustando ver al PSG, no. Puesto cuatro del Power Ranking, metemos a la Real Sociedad, líder de la liga española, y eso te empató en el último minuto en ese derbi frente al Atleti Hidbao. Te la lanzo, Andrés. ¿Le Normand selección, sí o no? Yo creo que no. Yo creo que vaya antes, creo que tiene que ir antes Saliba, el central del Marsella, pero creo que tiene que... Pero sí, bueno. Pero si se está saliendo, Le Normand. Sí, Le Normand. Es el mejor central de la liga. Yo creo que viendo lo que ha hecho de Schamp en los últimos años convocando a jugadores como Zuma, que está de suplente en el Chelsea, y a otros centrales como Lenglet, que no está en su mejor momento, Le Normand merece ir convocado, pero yo conociendo al técnico no creo que le lleve, porque ya sabemos que es un entrenador que fortalece mucho el grupo y que le cuesta mucho incluir a jugadores de equipos que no tengan, a lo mejor, el calibre o el nombre de, por ejemplo, un equipo no esté en Champions. Y bueno, yo creo que merece ir, porque está a un nivel altísimo de Le Normand, me alegro bastante por él y creo que es una de las claves, bueno, por no decir una de las principales armas de que está real, o motivos de que está real, este lidera ahora mismo. Te gusta la real, ¿no, Andrés? Yo soy más del Atleti, pero bueno, sí, a mí me gusta. Bueno, pues mira, otro de tus muchos defectos. Mirko, 13 puntitos las has dado tú a la real, ¿eh? Sí, tercer puesto de mi clasificación, porque bueno, aparte que la vi en el Maradona, nos hizo empadar un poco Imanol, cuando dijo lo de Silva y Maradona, está una comparación que no estuvo muy bien, la verdad, pero me ha impresionado. Dijo eso de Silva, tiene la técnica de Maradona y corría más, ya te puedes imaginar cómo se han tomado aquí en Nápoles, pero me impresionó su organización. Es un equipo que creo que puede llegar lejos. No pierde desde agosto. Y aparte, empatar en el campo del Atleti, también demostró, bueno, empatando como lo ha hecho en el derbi vasco con el Atleti, jugando con el desgaste de la Europa League, ellos también, con un talento como Isaac, es un equipo que me gusta mucho. ¿Qué se dice ahí en Italia? Aprovecho que te tengo aquí. ¿Qué se dice en Italia de un líder de la liga como es la Real, por ejemplo? No, no, impresiona, impresiona, se habla bien. Aparte, de hecho, dejó muy buena impresión con el cruce de Europa League con el Nápoles y Manuel aquí ahora siempre se está buscando el entrenador que le dé un alma, una identidad clara a su equipo y Manuel es uno de ellos, claramente. Gusta mucho, gusta mucho y se habla genial de Isaac. Se habló también en el mercado que varios equipos le querían, pero tiene un precio muy alto y ahora mismo no está como para llegar al calcio, yo creo. Bueno, entramos en el top 3. Me fastidia deciros que estamos bastante de acuerdo esta semana. Yo creo que las sucesivas va a haber más... Era fácil. Bueno, pero habéis dejado los dos fuera el Niza, que está segundo el Niza. Sí, hemos dejado el Niza. No sé si nos lo vas a poder perdonar, pero bueno, lo hemos hecho. Por lo que sea, ¿no? Se ha quedado fuera el Niza. Por lo que sea lo hemos hecho, sí. Puesto 3 del Power. O sea, no adelantes, no hagas spoiler. De todas maneras, un segundo, un segundo, Aritz, el hecho que hayáis puesto al Paris Saint-Germain por delante del Bayern de Múnich es suficiente fricada francesa por siete días. No hace falta que insistáis. Habíamos metido el PSG antes que el Bayern. Aquí ha habido más debate con Lenormand y Saliba que con el tema del Paris Saint-Germain que ha parecido catalán. ¿Qué me dices? ¿Sí? Hay que ver. Bueno, puesto 3 del Power Ranking. El Chelsea, el campeón de Europa, jugará bonito, feo, gustará más o menos, pero ahí está, ya liderando además con una distancia después del empate del Liverpool bastante considerable y bueno, más o menos coincidimos los tres en que ahora mismo es uno de los equipos en boga, ¿no? El dato del Chelsea de los goles encajados. Tres. Mismo dado de otro equipo del que hablaremos después. No quiero hacer más spoiler. Y es un dato muy importante porque de ahí ves cuando un equipo tiene el sólido de ahí. Bueno, no juega muy bien, pero ha ganado 3-0, ¿no? Con el Newcastle. Tampoco es que esté haciendo un fútbol tan amarrate aquí. Está ahí mi amigo Giorgio que es mi favorito para el Balón de Oro aunque no lo vaya a ganar. Me encantaría, pero bueno, sabéis por qué. Y eso, me está gustando el Chelsea. Bueno, es de los mejores de Europa ahora mismo. Oye, Eduard Mendy igual se acaba arrepintiendo Francia de no haberlo convocado, ¿no? Rubiá. Bueno, no sé. Yo creo que al final está Meñón que es el portero del Milan que es un porterazo y que también, por cierto, le explotó muy bien Galtier pero si es verdad que Eduard Mendy bueno, contamos hace poco, bueno, hace unos meses la historia en el AS de que hace cinco años estaba en sexta división francesa y es un portero que hasta los 25 años de hecho no ha sido profesional debutó porque se lesionó un portero en segunda división y a partir de ahí pues empezó a rendir un gran nivel en el Rennes luego en el Rennes fue clave para meter al equipo en Champions por primera vez y ahora estamos viendo en el Chelsea que es una auténtica barbaridad de portero además el Rennes que ahora tiene otro portero está echando muchísimo de menos a Eduard Mendy es un guardameta que tiene grandes cualidades y creo que es un cerrojo total porque cuando el Chelsea no juega mal juega mal perdón aparece Eduard Mendy o sea es que le funciona todo al equipo de Tuchel bueno es que le he ido una estadística para el 91% de los tiros que le tiran que le hacen o sea no es que no le lleguen al Chelsea es que cuando le llegan las para yo decía lo de Francia porque claro un caso así como tú dices jugadores de sexta división lo normal es que federaciones pequeñas como Senegal que no tienen tantos porteros o tal se los acaben llevando que es lo que ocurrió pero ahora ha pasado el tiempo viendo el nivelazo que está teniendo en el campeón de Europa uno piensa si podía haber tenido la opción también de ser titular incluso con la selección francesa que le hubiera dado más caché en Francia se habla incluso le llaman cuando está en el Reims me suena que le llamaron cuando está en el Reims y claro un puerto del Reims aunque está a un gran nivel en Francia pues no tenía ese caché que ahora sí tienen el Chelsea digo que ha habido mucha polémica en Francia y en Inglaterra también porque no haya estado entre los 30 nominados al Balón de Oro se considera que es de hecho lo es una pieza clave del Chelsea el año pasado cuando llega Tuchel se carga Kepa y pone a Duarte Mendy ¿no? verdad bueno pues todos del ranking del power ranking con esto yo creo que vamos a decantar el uno también el Nápoles el Nápoles Mirko San Paolo a muerte ahí a punto de ganar la semana en el power ranking la verdad es que es un temporadón no sé como lo estáis viviendo allí tú eres napolitano está siendo terrible esto ¿no? sí 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 es una temporada hasta ahora bueno el Nápoles venía de esta temporada con una decepción enorme porque cerró el año pasado perdiendo la Champions con un empate absurdo ante el Verona que no tenía objetivos y además le entregó la clasificación a la Juve que si el Nápoles ganaba se iba a jugar la Europa League podéis imaginar el drama pero al final no ha vendido a nadie ha fichado bien y ha llegado Spalletti que es un entrenador que en su carrera nunca tuvo una mala temporada básicamente y le ha dado al Nápoles lo que necesitaba que es solidez y tranquilidad lo que decía antes ha encajado tres goles solo en once jornadas como el Chelsea no lo he puesto en el primer lugar de mi clasificación porque ha sufrido mucho para ganar en Salerno ante la Salernidad no estuve ahí un derby calentísimo y ha ganado con un gol de Gieliski y se notó mucho la falta de Ossimén cuando no está mira iba a hablar precisamente de él en Francia en Rubia se veía que podía ser el delanterazo que es ahora sí, sí bueno hace una temporada en el Lille impresionante Ossimén que es un delantero que no solo tiene gol tiene zancada tiene buen juego es un delantero completísimo hablando de Ossimén también bueno eso salió en Italia el otro día lo de las plusvalías extrañas del traspaso de Ossimén porque en Francia se investigó pero bueno es un delantero que como digo me parece completísimo y eso que costó creo que fue una final 70 millones que parece un precio desorbitado pero al final parece que está mal 48 48 son los millones exacto yo te dije porque son el Nápoles pagó 70 y luego el Lille compró a Carmen y a 3 jóvenes por 20 millones que no han debutado que no han debutado ya han vuelto además así que el precio real de Ossimén son 48 millones y algo el que me tiene loquísimo es Zambu Anguisa que lo conocéis bien los dos que bestialidad de temporada está haciendo de hecho Anguisa está haciendo que estemos viendo la mejor versión con diferencia de Fabián desde que llegaron a Nápoles está increíble y es la paradoja es que iba con la selección cuando igual no estaba al 100% ahora está increíble y no está yendo el fútbol es raro pero Anguisa que aparte llega cedido con opción de compra le resuelve todos los problemas del mediocampo del Nápoles no juega ya Demme que el año pasado lo hizo genial ya le volvió sacar el sitio a la vodka que había empezado bien la temporada pero ya es intocable absolutamente el centro del Nápoles además Anguisa digo ah bueno Anguisa sí bueno en el Marsella tuvo un en aquel Marsella que llega a la final de la Europa League que pierde ante el Atlético hace un Europa League fantástica luego en el Fulham es verdad con un Fulham que no se podía analizar porque era un auténtico desastre no estuvo bien luego en el Villarreal hizo una temporada maravillosa también y estamos viendo que es un medio centro muy completo porque claro a simple vista tú piensas que es solo un medio centro físico pero es que con balón distribuye mucho y abarca muchísimo campo o sea es un medio centro muy completo le falta solo el gol le falta solo el gol cuidado lo último para el Nápoles el problema del Nápoles enorme es enero se van a ir Koulibaly Anguisa y Oshimena la Copa de África o sea la médula todos los tres mejores jugadores en Nápoles no están enero y en enero hay Nápoles Juve en Nápoles así que para que tenéis pero bueno el número bueno la última se hizo en verano yo no sé bueno yo creo que al final han vuelto a invierno eso es número uno del power ranking no hemos hablado mucho no se habla demasiado de este equipo está la sombra en los últimos años de los grandes de Italia pero ahí está el Milan el Milan líder co-líder de la Serie A junto al Nápoles ganó en el Olímpico 1-2 Mirko y bueno pues oye hemos recuperado a un gigante del fútbol europeo o no absolutamente sigue creciendo y ha tenido mala suerte la Champions porque si acordáis con el Liverpool sí sufrió pero al final remontó se adelantó y cayó en la remuneración hizo un partidazo yo estaba en sensiro con el Atleti y se queda con 10 y al final pierde pero hizo una primera parte espectacular con un enorme Orahim y ayer ganó con polémica con Boriño que se ha enfadado muchísimo con el árbitro pero con otra actuación muy seria muy sólida bueno hay algunas dudas sobre la decisión del árbitro pero una actuación muy seria ante la Roma está ahí arriba está invicto con el Nápoles y creo que puede ser el año que volvimos a los años 80 cuando el Nápoles de Maradona se jugaba jugaba para el proyecto ante el Milan de los holandeses y es algo romántico bueno que después de tantos años de Juve el año pasado del Inter ahora ya este duelo y veremos en diciembre que hay en sensiro en Milan Nápoles si llegan ahí cerca como lo están ahora Teo expulsado pero está haciendo un temporadón Giroud está marcando goles Andrés Ibra que no lo juega todo pero cuando juega marca la diferencia es impresionante ayer metió dos golazos uno anulado una falta potentísima y luego mete otro a lo Ibra por lo que se lo quitan por fuera de juego es así no jugará todos los partidos ese defecto quizá del Milan el único que le veo claro porque tiene a Ibra que no jugará todo y Giroud su sustituto también tiene este problema físico de vez en cuando pero si los dos llegan bien hasta el final y si el Milan sobre todo al final no consigue clasificarse a los octavos de Champions lo tiene complicado y ni el Europa League puede hacer como el Inter el año pasado que si os acordáis el Inter sale de la Champions y al final recto hacia Scudetto señores Andrés el Milan tú también has puesto el mejor de la semana ¿no? sin duda sí además que Pioli es un entrenador que está alternando sistemas se le ve que activamente aporta bastantes cosas el nivel de Ibra con 40 años me parece impresionante porque yo creo que nadie esperaba que un jugador con 40 años esté en una liga top de Europa y esté marcando goles y siendo decisivo me está gustando bueno ya desde hace tiempo que sí que empezó muy mal en el Milan y ya es una pieza clave vamos a ver si sale en verano porque parece que no puede renovar y el PSG está al acecho del medio centro pero es un equipo muy bien trabajado tácticamente tiene variantes para atacar a rivales que se encierran y como bien ha comentado Mirko incluso le puede venir hasta bien eliminarse de Champions para centrarse solo en la liga para ganarla ha sido un poco fácil esta semana los tres hemos decidido que el Milan sea el mejor de la semana os aseguro que no va a ser tan fácil en las siguientes porque va a haber mucho movimiento hay derbi de Milan el derbi de la mandolina Inter Milan Inter que se quedó fuera no nos está haciendo mal pero se quedó fuera hay partidazos esta semana y partidos tremendos y noticias que van surgiendo como el despido de Nuno en el Tottenham hay mucho movimiento conte que va conte que va conte que viene etcétera en fin ahora vamos a hablar de ello por cierto en este programa chicos muchas gracias un saludo Andrés desde París Mirko desde Nápoles y hasta la semana que viene chao chao adiós Carlos esta gente además de manera unánime han puesto al Milán como el mejor equipo Europa Milán que tiene cero puntos en la Champions League tras tres semanas Milán que dicen que si se clasifica para la Europa League si se clasifica para la Europa League quizás quizás pueda tener alguna opción de pelearla yo sigo traumado son un fraude pero además es unánime se han votado los tres al mejor equipo a uno que lleva cero puntos en la Champions yo sigo traumado con el de París Ángel entonces a partir de ahí ya admito que he desconectado hola Aritz hola pero pero por qué os cuesta acertar que los clásicos siempre vuelven no no si vuelven a ver contra Loporto a ver contra Loporto mañana qué manera de volver que es que lleva cero puntos en Champions ¿cuánto tiempo lleva sin jugar las Champions en Milán? y lleva cero puntos ¿qué queréis? que vuelva a jugar a la Champions y la gane no no pero entonces no podrá ser el mejor equipo de Europa este año va camino de poder ganarla poco a poco no que es un Milán resucitado de la nada no lo pongáis el uno pues si esta semana ha sido mejor ha ganado en el campo en la Roma claramente bueno claramente uno o dos si si digo que es el mejor claro Había hablabas del Tottenham es una de las grandes noticias de la semana la destitución de Nuno como entrenador del equipo yo no puedo quitarme la cabeza la sensación